¡Suscríbete al canal! Te propongo lo siguiente, te invito a que le dejemos una linda canción Algún recuerdo le va a traer esta linda canción La escuchamos, ellos son los talismanes, aquí en la Radio Positiva Suerte compadre Gracias Claudito ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nací aún el amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Y ahora tú, que en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te vi, allá no lo tendrás Y estoy seguro que tú jamás olvidarás nuestros momentos Que en un final de los dos, solo un reflejo será tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós amando tanto? Ahora tengo de ti, por siempre lejos de ti, solo un recuerdo Y con bastante sentimiento primo Para toda la gente que los apoya ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desagos de amor? Y ahora tú, que en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te vi, allá no lo tendrás Y estoy seguro que tú jamás olvidarás nuestros momentos Que en un final de los dos, solo un reflejo será tu pensamiento No quiero ya ni pensar, ¿por qué dijimos adiós amando tanto? Ahora tengo de ti, por siempre lejos de ti, solo un recuerdo Y ahora tú, que en brazos de otro amor Sé que me pensarás, porque yo sé que lo que yo te vi, allá no lo tendrás Y estoy seguro que tú jamás olvidarás nuestros momentos Que en un final de los dos, solo un reflejo será tu pensamiento No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, solo un recuerdo Talismanes del ritmo y del amor ¡Eso! La combinación perfecta para enamorar Talismanes del ritmo y del amor Y los machos de la bubia ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera el día sin verla, si sea desde muy lejos Que siento enloquecer al verla y sonreírimos conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez, porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duene, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y quien la busque, esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso rocarle, que regrese a mi vida Inténtalo Es que lo quiero hacerlo Si por dejar tus sueños, me doce mi herida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Baila, baila Así suavecito Y la palma se arriba, la palma se arriba Hey, 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 hey Para todas las radios de Chile Como dice Hermano es tu deber, luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue quien nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mirar que tú jugaste a los amores cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdoné Yo ya la vi llorar a varias noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielos y estrellas, ella es todo en mi vida La quiero, no te debo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ella tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Y así saludamos a toda la gente de Los Ángeles y Puerto Monttivo Y que hoy nos pare, a los males del ritmo y del amor Y como lo dice Frank, al estilo de los machos De la cumbia He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu Romero es un pobre infeliz Soy mi please, todo le vi Mayor Gary, un mayor king Peñica mía, decide ya ¿Cuál de nosotros, con quién te vas? ¿Y por qué lo canta usted, Luchito? ¡Zumba! Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella, te quiero recordar Que tú me tienes, loco de amor Y hubo fuego que da la tentación Ven dime ahora, decide ya ¿Y de nosotros, con quién te vas? Te traje rojo, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena ¿Y de nosotros, con quién te vas? ¿Y de nosotros, con quién te vas? ¿Y de nosotros, con quién te vas? Como dice Rodrigo Morenita consentida El que sí que no ha tenido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Yo ya no quiero la soledad De este cuarteto, soy quien te quiere más Dime Nereida, decide ya ¿Cuál de nosotros, con quién te vas? No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo saldré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tiene una pena de amor Toma y me está cantando Deja el cajito y no me hagas un canto Venta y difícil, eres mujer O quizás será por tu timidez Ay, dime mami, nací de allá ¿Cuál de nosotros, con quién te vas? Te traje rojo, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Te traje rojo, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Traje rojo, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Te traje rojo, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo La combinación perfecta para enamorar Talismanes, el ritmo y el amor Y que era bonito, padre Un amor no hechizo, ¿por qué pasó? Un amor veló mi corazón No pude ponerle a condición Pero si acaso no soy igual No pese más Fue como magia Suavidad Ya logró borrar mi soledad Yo no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad No me preocupo más No me preocupo más No me preocupo más Yo no me preocupo más Yo no me preocupo más Yo no me preocupo más Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Soy feliz Soy feliz Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Hoy, tu corazón no pertenece Aunque esta ilusión sea un sueño Talismán es el ritmo y el amor ¡Te echa de primo! Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Oye chiquita Estamos aquí Para que no te olvides de nosotros Talismanes del ritmo y del amor Y que la bonita nos pare No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como en el libro No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos No entiendo Siento el corazón Quizás No solo la costumbre Que no se utiliza ya Me pregunto que razón habrá De que nuestro amor enciende esta obesidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Casos que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una de buen quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar No entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Siente el corazón quizás Solo la costumbre que nos utiliza ya Me pregunto que razón habrá De que nuestro amor enciende esta obesidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Casos que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una de buen quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Ya junté la rosa que tanto quería Saqué del sillón y guardé en el placa La camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba la deje de besar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto a la ventana Y el portarretrato a la fotografía Donde me besaba el sol se junto al mar Si no es muy tarde Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacerte nuevo el nombre que tú eliges Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Mira Y así se baila el ritmo del tour de Chile Para que no te olvides de nosotros Talisman es el ritmo y del amor ¡Queda bonito compadre! Ahora que la cama se volvió gigante Ahora que la cama se volvió gigante Ahora que de sobretasas al café Ahora que mis manos juegan a esperarte Avesando todo lo que se nos fue Ahora que mendigo besos por tu casa Ahora que no tengo nada que perder Ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacerte nuevo el nombre que tú eliges Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para hacerte nuevo el nombre que tú eliges Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Ya nos vamos bailando Pero volveremos chiquita Y sacó cora salvaje Bajo el sello Águila Record Tarefanes Tarefanes De nosotros, talismal es el ritmo de amor Desde hoy he prohibido en tus ojos De mirarte de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo Que en mi mente, en mi alma soltara Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu frente Mi camino, si habíamos en el interior Más allá, de tu inconsciencia de esa forma Y en su vida, te verás diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy Y con tanta fe, te veré en ti felicidad Llévaré la dignidad de no caer más en tu juego Y haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que la bonita se concorda, franquitos Para que no baile, águila recorde ¡Sumá! Música Y si hoy he prohibido en tus ojos De mirarte de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo Que en mi mente, en mi alma soltara Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino, si habíamos en el interior Y más allá, te tengo conciencia de esa forma Y la absurdidad Te verás diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, te veré en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Y haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y así nos vamos bailando, ronchito Que la bonita compadre Talismán es el ritmo de amor Chiquita Talismán es Y con bastante ritmo y sabor Para que no te olvides de nosotros Si no, ronchito Talismán es el ritmo y del amor A bailar, a bailar Chiquitita ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada, no ha pasado nada Después de todo el dolor Después de todo el dolor Que has causado en mi corazón Yo quise hasta morir Después de tu partida Después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Me pedí en un largo invierno El dolor me hace el hecho eterno Y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloran los ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Y esta es Una más para tu colección Talismanes El día que te fuiste Conocí el infierno Conocí el infierno El frío, la soledad El miedo a volver al mar Y es que sin ti Cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento Por arrancarte de mí Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloran los ríos Y después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia Cuando esa lluvia te golpeaba en la ventana No podía dormir, te esperaba Buscaba tu cuerpo, tu olor Sumido en un mar Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora por mí Ahora, después que te lloran los ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Con nadie Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Vivir Yo sé que se me ha hecho desde que la perdí, mi vida no es igual He perdido la fe, no sé qué voy a hacer, pero no sé ni quién soy Yo sé que ya no está, ya no sé sonreír, ya no tengo ilusión Soy una hoja del viento que perdida en el tiempo va sin dirección Amiga por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol, amiga Amiga por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no la doy corazón con fuerza Me falta el aire, la respiración Me falta, me falta ella Oye amiga, ayúdame por favor Como siempre Talismales del ritmo y del amor Y que llores a guitarra, moreno Me conoces bien amiga, ayúdame, si le llamo a mi piel Ella es todo mi mundo, mi historia, mi rumbo Ella es mi gran amor Amiga por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol, amiga Amiga por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no la doy corazón con fuerza Me falta el aire, la respiración Me falta, me falta ella Amiga por favor, dile que brotan gotas de tristeza Por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol, amiga Amiga por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no la doy corazón con fuerza Me falta el aire, la respiración Me falta, me falta ella Amiga por favor, dile que brotan gotas de tristeza Solo te llamo Para ver tu que tal Lleva muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil, no Me lo dices a mí ¿Qué pasó las noches? Sin que pueda dormir Y te pienso y te pienso A cada instante Y te extraño y te extraño Si tú supieras Y con bastante ritmo y sabor Para toda la vida Para toda la gente que nos apoya Para toda la gente que nos apoya Si tú supieras Si tú no estás Me parece absurdo Pero me cuesta respirar Pero me cuesta respirar ¿Qué pasó las noches? ¿Qué pasó las noches? ¿Qué pasó las noches? ¿Qué pasó las noches? Y otro éxito más Talismanes del ritmo y del amor Tu amor Te ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor Se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después De beberme tu aliento Qué difícil se me hace tener que dejarte Tengo poder Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todos Te amo Y para que lo baile toda mi gente de Puerto Montprimón Y queda bonito padre Porque Un amor como el nuestro Y a los ojos del mundo No es nada aceptable Solo es un error Porque No podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza los ojos Sé Sé que tú sufres lo mismo amor Te duele dejarme No verme Cantar este gran amor Dejarnos Dejarnos No queremos Dejarnos Pero ellos no entienden Los temores como este Que se dan a montos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Mi amor Y seguiré amando Por siempre Chiquitita Tu amor Te amo Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Te amo Me jamás Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera A pesar de todos Te amo Con el de cintura Con el de cintura Cumpita Pero suavecito Guillermo ¡Woooh! Talismán Y para enamorar tu corazón Talismán es el ritmo del amor ¡Lucha del timón! No Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender Que ya soy tuyo, que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú, caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación, para toda esta pasión Que me nubla la razón, enloquezco por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame este castigo Venga a matar mi deseo, venga a ser el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame este castigo Venga a matar mi deseo, venga a ser el amor conmigo Y desde Puerto Montt, donde la lluvia se descanso Talismanes del ritmo y del amor Y así saludamos a nuestros amigos Energía X de Puerto Sible, primo Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender Que ya soy tuyo, que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú, caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación, para toda esta pasión Que me nubla la razón, enloquezco por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame este castigo Venga a matar mi deseo, venga a ser el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame este castigo Venga a matar mi deseo, venga a ser el amor conmigo Venga a matar mi deseo, venga a ti Y con este tema, saludamos a todas las radios de Chile Al ritmo de talimanes, del ritmo y del amor Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, no sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir ¡Ay, amor! Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor Me puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, no sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue Que te vuelva a ver No te dejaré partir Pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú sabes a dónde voy Solo tú, no sabes muy bien quién soy Solo tú, no, mi amor Solo tú, mi amor Solo tú, solo tú Solo tú Sabes Sabes, hace el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti Sabes Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar 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 tu forma frágil Olvidar tu forma frágil Te siente dar sin recibir Solo tú Solo tú Solo tú Tú Sabe todo Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve 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 Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Vuelve Sálvame Que muero En nuestra soledad Ah El valor De mi vivir Porque mi vida sin tu amor No tiene sentido Sabes Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Te siente dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú Que me ilumina Mi pequeño talismán Que aún recuerdo esa rutina Gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese rival En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Sálvame Que muero En nuestra soledad Vuelve Vuelve Que muero En nuestra soledad El valor El valor De mi vivir Se despiden los 6 amuletos Desde Puerto Amor Maruchito Talismán es el ritmo del amor Y queda único padre ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! Csace! ¡Ahhh! Csace! Csace! Gracias. 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 Gracias.